El candidato por la izquierda a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Uriós Teguizalgado, denunció diversas irregularidades en el conteo de votos realizado en las casillas, por ello solicitará ante las autoridades correspondientes una revisión minuciosa. En este contexto sostuvo que no reconoce los resultados que han arrojado el PREP, que colocan al PREPista Jorge Morales Barut como ganador en la contienda. Así lo anunció en conferencia de prensa. Ese es precisamente el punto que me interesa ver hasta qué punto se puede detectar irregularidades. No quiero emitir una declaración antes de revisar las actas de cómputo y en su caso ver el contenido de algunos paquetes. Dijo que en caso de que las actas demuestren que los números no le favorecieron, sin ningún problema aceptará su derrota. Para Noticias del Regional informó Estrella Pedrosa.